Contaron los antepasados que la marimba no lo inventó el hombre, apareció una vez en mitad de la selva en el África y fue hecha por los malos espíritus, dueños de los postes. En estas regiones de la selva tropical, cercana al mar Pacífico, las gentes conservan todavía melodías y ritmos que han pasado de una generación a otra. No todos ellos son músicos, pero han existido personas que se han dedicado a este oficio como especialistas. Aparte de la música y la danza, estas gentes conservaron muy poco de sus culturas originales y a través de los ríos, han venido creando maneras de adaptarse a la vida en estos ríos. Viven de sus pequeños cultivos, de la pesca alimentaria y de la minería de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.